bienvenidos todos a un nuevo vídeo de tu canal matemática like el canal donde aprendes de forma fácil de forma práctica y donde encuentras contenido de calidad hoy estaremos tocando el tema de factorial de un número bien vamos a ver algunos ejercicios entonces de factorial de un número que nos están pidiendo calcular el factorial de 5 ya sabemos entonces que tenemos que multiplicar en este caso tenemos que multiplicar todos los números desde el 1 los enteros positivos desde el 1 en adelante hasta llegar al número n entonces multiplicamos 1 x 2 x 3 x 4 x 5 y eso nos va a dar 120 algunas calculadoras tienen incorporar una función en las cuales tú agregas este número número 5 por ejemplo y escribes este simbolito y te va a emitir directamente el resultado bien